...qué recuerdos, ¿eh? Sí, qué música. Qué memoria. Bueno, y en Jaén se acaba de inaugurar la última exposición... ...dedicada al poeta Miguel Hernández... ...con motivo del 75 aniversario de su muerte. Sí, a la apertura de la muestra han asistido familiares... ...del poeta alicantino y la presidenta de la Junta... ...que han argumentado que no ha sido casualidad... ...hacer coincidir el día de hoy, el 4D... ...con una exposición donde se respira compromiso... ...y lucha por la libertad. En los baños árabes de Jaén, para contarnos esto... ...ha estado Pilar Mariscal. El objetivo de esta exposición que se acaba de inaugurar... ...en Jaén, Miguel Hernández, a plena luz... ...es contribuir a hacer mucho más universal... ...la figura del poeta de Orihuela... ...y además sus valores de vida... ...como la lucha por la libertad, el compromiso... ...y la solidaridad. Una muestra que se ha abierto hace escasos minutos... ...por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía... ...en los baños árabes... ...y que va a recorrer toda Europa, también España... ...visitará lugares como Granada, Sevilla, Madrid... ...y luego saltará y verá Londres, París y Manchester... ...e incluso saltará el charco e irá hasta Nueva York. Una exposición que cierra una gran cantidad de actividades... ...más de un centenar... ...que han disfrutado más de 48.000 personas... ...en torno a la figura de Miguel Hernández... ...en el 75 aniversario de su muerte. ...estos andaluces de guitarras... ...como decía Miguel Hernández... ...salieron a la calle para conseguir su autonomía... ...y la consiguieron... ...como siempre consiguen los andaluces... ...todo lo que se proponen y desean... ...porque es un pueblo heroico. Y decía su compromiso social... ...el reflejo de esa miseria que se vivía en los campos... ...de Andalucía... ...fue lo que levantó a un pueblo... ...aquel 4 de diciembre... ...y consiguió el 28 de febrero... ...que Andalucía tuviese igualdad... ...y una puerta a la esperanza de un futuro mejor... ...al que algunos habían escrito... ...y al que esperaban condenarlo. Condenarlo.